Estoy a punto de salir a montar bicicleta de retarde, solo vi aparato que le colocan a las vacas para examinar que es lo que comen, entonces natural como siempre porque tomar leche es re natural la leche no es para los bercerros sino para los seres humanos claramente y las vacas son objetos que no sienten entonces necesitamos ponerle cosas a esos objetos para utilizarlos mejor entonces lo que hacen es que le abren un hueco en la parte superior del abdomen para poder meter la mano y mirar que es lo que comen y analizarlo y obviamente yo creo que si tengo una hija le voy a abrir un hueco para ver que es lo que está comiendo que es lo que está tomando seguramente no le va a doler entonces si yo creo que es lo mejor que uno puede hacer ponerle ese tipo de cosas a los hijos aprobado por los veterinarios como raro ahí está el huequito no duele, no debe doler nada solo sale sangre porque son de plástico y eso ahí está bisturí ahí está la vieja con razón está toda gorda de tanta leche que toma y esa vuelta ahí está la vaca amarrada porque las vacas no sienten, son objetos, no importa que les quiten los hijos lo único que importa ellas nacen solamente para darnos leche y cuando ya se acaba su vida productiva entonces las matamos para eso nacieron las vacas y bueno ahí está como hacen la operación toda la vuelta niños experimentando ¡ay niño! bueno que chistoso el papa todo gordo ¿no? ahí está las estupideces del ser humano nada ¿qué más dicen? si hijo está bueno abrir a servido y mandarle la mano por dentro que estupidos somos somos pues ya no tomo leche ni carne ni huevos pruebe comer como vegano ¿qué como? bueno no tengo comida acá agua tengo almorce arroz, lentejas, granos frutas toda la comida que hay y bueno y se enfoca al ser humano en lo que le produce enfermedades en el corazón y eso listo bueno ahí lo dejo ¡chaos!